La Policía del Distrito Nº 6 y la empresa de seguridad a la que pertenece Jason Martínez decidieron postularlo como uno de los guardas de seguridad más sobresalientes del municipio y de la región, en un evento de conmemoración que se realizará en la ciudad de Bogotá en el marco del Día Nacional del Guarda de Seguridad. Como todos sabemos, el 26 de este mes, 26 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Guarda de Seguridad. Es una situación muy importante para todos aquellos que ejercemos esta profesión, por cierto que es una profesión delicada y de mucha confianza. Entonces, ustedes cuentan con personal idóneo, tanto en Colombia como aquí en la Dorada Caldas. Durante los festejos del Día del Guarda de Seguridad 2022, se recordará a este profesional que desempeñó un servicio esencial en los meses más duros de la pandemia. Tanto es así que junto al personal del sector salud fue calificado de héroe. En la actualidad, el sector de la vigilancia y seguridad privada colombiano cuenta con una fuerza de 400.000 guardas de seguridad. Siempre tener en cuenta que la profesión de nosotros, ¿cuál es? Prevenir, es preventiva. La función del guarda de seguridad es preventiva. Tener en cuenta también que la profesión de nosotros lleva muchos peligros a la vez, muchos riesgos, pero para eso es las capacitaciones que se dan constantemente y la capacidad de actuar. Es así que Jason quedó entre los 15 mejores guardas de seguridad, entre miles, razón que le llena orgullo al ser reconocido por su loable profesión. Sí señor, pues la superintendencia de vigilancia a nivel nacional convocó a las empresas de seguridad a nivel nacional igualmente y a la red de apoyo de la policía nacional para que convocaran a sus mejores hombres. Convocaron a 15 hombres a nivel nacional de 400.000 hombres y mujeres que hay laburando en esta profesión. La condecoración trata de evaluar, evalúan capacidades y el liderazgo de cada persona para desempeñar su cargo establecido.